hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria de ames les puse el vídeo cuenta de que el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora estamos como ya paliados en la batalla que teniendo contra eso contra este costrullero oscuro la condición era no usar no gastar puntos de flor ni a lo que estamos vamos en peligro y no solo nosotros sino también el porque todo le quedan 100 puntos de corazón vamos a ver el caliente amargo para que al menos él no caiga listo Viene, venza, un toque de flores, están intactos, ahora le quedan tres, ahora si ya, cuídase el, si, vengo a Cups de curandero, pero al menos puede atacar a ese ecopatrullero oscuro, como los demás compañeros, el chauro necesita engullir, para engullir, necesita puntos de flor, nada de tirar latas amigo mío, perdemos público pero, es mejor, vamos a usar el martillo, si, recuperamos puntos de flor, puntos de cresselar, y ahora, le hará el golpe de gracia, con un combo acrobático, vamos a tratar el patrullero oscuro, y la victoria es para el gran González, ganamos, aquí tiene su dinero, lo que ha sido, eh, he recibido, 15 monedas, y hemos ascendido al puesto, 1, no tiene nada que decir me marcho eso podría oler a amadiza otro mensaje será esta vez arranca los posters ahí en el vestíbulo X, es un nuevo mensaje de X un poco ridículo pero si nos alguna pista sobre el cristal celar en fin, vayamos al vestíbulo esto es un trabajo para Claudia pero antes vamos a descansar ese combate en serio nos dejó molidos y antes voy a guardar la partida por si y las moscas me imagino de que poster están hablando todos los posters que hay en la entrada en el vestíbulo de el colticeo vamos a ver empecemos con este no, no nada no hay nada 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 solamente podemos quitar un poster a la vez solamente podemos quitar un poster a la vez no hay nada 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 más Ah, una llave, la llave sorpresa, la llave sorpresa, ¿qué es la llave? Abre la puerta del almacén de la planta superior, ¿qué es? Ahora nos vamos al almacén. ¿Qué hay? Bueno, estamos profundizando en el misterio de los luchadores desaparecidos. Guardamos por si las moscas. Y aquí está el almacén. Regresaremos por esta vez no a espiar a Leonardo, sino a ver que está ahí en ese lugar secreto. ¡Eso debe ser trabajo para Rechauru! ¡No! ¡No! ¿Qué habrá detrás de ese bloque? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué temerario? ¿Qué se ocupa? ¡González! ¡Viva! ¡Viva! U 부분이... ¡Viva! 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 acerquemos al ring es demasiado tarde uuuh lo mismo siempre eso es se muestra a Teliza ¿has visto eso? mira Teliza ¿qué es lo que está pasando aquí? esto cada vez se complica eso cada vez se complica más pero a la vez se aclara más el misterio lo mismo y se va a salir se va a salir y y y y y y y y Vamos a ver Esa es la sala Ah, claro Me equivoqué No estuve parado Vaya despiste Ahora vayamos a ver A quién nos enfrentamos Bienvenidos al sistema Vamos a competir Buenas González ¿Has decidido a combatir? Es ju 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 En tu próximo combate Disfrutarás el título del campeón Así es Enfrentarás al campeón Hulk Hogan Todos seguiremos con expectación Este gran combate Recuerdo que deberás utilizar Las habilidades especiales Al menos una vez A liberar al público Con tus ataques más demoledores Buena suerte Buen combate La diferencia entre luchar para ganar y luchar para perder Es a menudo la diferencia entre el éxito y la mediocridad Ánimo González Yo también me esforzare El otro el que hablé es el compatrullero oscuro González Llegó la hora del combate Sígueme Bueno Lo esperaba del Hulk Hogan Apuesto que debe No está Está solo Un momento Ahí no se va al ring Esta vez Es algo especial Y vemos por aquí ¿A dónde nos lleva? Se puede saber ¿Qué espera? ¿A dónde nos llevas? ¿Qué espera? ¿A dónde nos llevas? Vamos a ver Nos van a tener Nos tienes dando vueltas Como si no tuviéramos Suficientes vueltas Con Lo de las pistas Que nos da X Esa es la sala de segunda división Espérate aquí Esto me parece sospechoso Esto parece una sala de segunda división Pero no hay nadie Vamos a esperar aquí Y vamos a pasar con el combate Con el campeón Toda la temporada de ascendencia Vamos a ver Chimbatos Camas y caballeros Llegó el momento Que todos estábamos esperando El gran González se enfrentará por fin al campeón Hulk Hogan. En primer lugar, damos la bienvenida al único, inimitable, inimitable, al gran campeón Hulk Hogan. Campeón. Acaba con él. Un rival es poderoso y no es campeón. ¿Cómo te encuentras hoy? Solo hay un campeón. Y este soy yo. El senano bigotudo de González no tiene nada que hacer contra mí. Pero la ascensión de González ha sido metodica. Ha subido puestos más rápidos que tú. ¿Y eso? Eso. ¿A mí qué? Me mostraré aquí quién es el campeón indiscutido e indiscutible. Están retrasando. Voy a ver qué pasa. Es terrible. La puerta está cerrada con llave. Nos han encerrado. Ups. Aquí le tenemos el impotable, el castigador, el gran González. Está algo retrasado. No. Dgelistro, el plan de caja no tiene nada que ver. ¿Qué ha pasado? Donde se ha metido el gran González. Dedicado, el gran González. Cajajajaja. Seguro que esta gallina de la pirotura se ha arrugado La situación más inesperada ¿Será cierto que el gran González se ha acobardado? Como no aparezca en los próximos instantes Le da el combate Esto es un problema De seguir así vamos a perder el combate Tenemos que buscar la salida Vamos a dejarlo por hoy Otro día continuamos Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta Acabo que es la primera vez que es una de mis videos Suscríbete Todos los días recuerdo horario en mi canal Antes del experimento enviarles saludos A Miguel Ángel Queime clásico Garmin 7 Nena 309 Y Goku del universo 7 Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego Chau 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 Chau